¡Oh, mi mamá está de lento, de lento! ¡Ahora sí! ¡Uno, papito! ¡Mujoles! ¡Uno, tres, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños, papito! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Ayúdenla! ¡Eso, ayúdenlo! ¡Gracias! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Lo voy a soplar! ¡Lo voy a soplar! ¡Cumpleito! ¡Pueden prender la luz! ¡Pueden prender la luz, exactamente! ¡Está tonto, se quedó la pierna! ¿Por qué? ¿Mucha luz? ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Esa es la suya!